Y bueno chicos, aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de Monje, Fénix, Cementerio, Esqueletos, llevamos también los Electrocutadores, el Veneno, la Lápida y por último, el Barbaril. 3.4 es el coste medio del elixir de esta estrategia y sí, yo sé que muchos me van a estar comentando lo mismo. Shelby, esas dos cartas necesitan un nerf, están rotas. Yo lo único que tengo para decir es que hay que relajarnos un chingo, porque apenas llevamos un día, un día con la gran actualización y ya se están quejando y ya están llorando. Reconozco que sí, tienen mecánicas muy interesantes, tienen mecánicas diferentes que hacen que la gente quiera jugarlas, pero es mejor a que pase lo que sucedió en su momento con el Rey Esqueleto. Lo sacaron y nadie lo quería utilizar porque lo catalogaban como el campeón más inútil de todos. Ahora que sacan dos buenas cartas que toda la gente puede utilizar tanto en desafíos, torneos mundiales y demás, se están quejando. Todos pueden aprovechar el bug, todos, todos. Yo por ejemplo no tengo el Fénix y lo puedo jugar en grandes desafíos, que es justamente lo que estoy haciendo para mostrarles esta gran combinación. Ahora, la combinación que les traigo el día de hoy debo decir es bastante interesante, principalmente porque son dos cartas que funcionan por sí solas, pero en conjunto son una maldita locura. Debo decir, la mecánica de este mazo es bastante simple, es muy, muy, muy sencilla. Así que se las voy a explicar directamente en el campo de batalla. Así que vamos a buscar al primer rival del día de hoy. Y listo chicos, aquí tenemos al primer rival del día. Nos toca en contra de este asiático y la mejor manera de comenzar es con lápida directamente en el centro del campo de batalla. No quemamos el Ixir y obligamos a que sea nuestro oponente el que tenga que tomar la iniciativa. En este caso, vamos con veneno, únicamente para cargarnos a ese arquero mágico. Y ahora sí, les explico. La mecánica de juego con esta gran combinación es bastante simple, es muy sencilla. De hecho, este mazo se tiene que jugar exactamente igual que cualquier otro mazo de cementerio. Vas defendiendo y en el momento en el que tengas tropas suficientes, te vas como puerca en tobogán. Asistes precisamente con Fénix. A ver, ojo, ese es el combo más fuerte, se los comento desde ya. El combo más fuerte de esta composición. Uy, 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 uy. A ver, espérate, espérate. Defendemos primero, defendemos primero. A ver si no tiene bola, eh. No. Por lo menos se regresó. Bien, 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 bien ahí, bien ahí. Ahora sí, les comento, chicos. El combo más fuerte de este mazo es viejito miado, que es como yo lo he apodado. Viejito miado en el puente. Asistes con Fénix y de ahí ya tienes una muy buena protección para tu cementerio. Reflejas el daño de la torre cuando esta misma le esté pegando al monje y Gigi. Los esqueletos se van a encargar absolutamente de todo. Créanme, es un combo espectacular. Lo vamos a ver en unos instantes, espero que este tipo me dé oportunidad. Tiene bola. Afortunadamente es el bridge spam de bola y no el de... A ver, a ver, a ver. De hecho, de hecho yo creo que aquí cuela, eh. Aquí cuela. Porque tenemos una Fénix por el lateral izquierdo y le forzamos un ariete. Chequen el daño, es que chequen el daño, chicos. Es que no tiene nombre, es que no tiene nombre lo que hace. Es que no tiene nombre lo que hace esta carta. Es una locura, eh. Es una locura. Y para los rivales será una maldita pesadilla. Se los garantizo. A ver, por acá lo que vamos a hacer es tirar unos zapis únicamente para distraer todo esto. ¿Listo? Bien. Espérense. Tense quietos. Tense quietos, por favor. Tense quietos que me ponen un poquito nervioso. Creo que nos cargamos todo. Ahí está. Y defendimos muy barato. No sé si el vato traerá peca. Debería. Debería de traer peca. Seguramente me la va a plantar ahorita en el puente cuando yo quiera ir con mi viejito. Con mi ruquillo. Entonces vamos preparando el push. Uy, 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 mi amor. ¿Pero qué estás haciendo, hermano? Tírame el arquero. Tírame el arquero. A ver, para que no se vaya de paseo. Activamos habilidad para que no se vaya de paseo. Sí, 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 sí. ¿Cómo de que no? ¿Me va a tirar la bola? No sé. No estoy muy seguro. Tiramos por acá este. Le vamos a tirar la fénix por acá. ¡No! Pero el arquero me está pegando. El arquero me está pegando. ¡Qué fraude! Me siento estafado. Te lo juro que me siento estafado. Igual está bien. Entonces creo que ya ganamos la partida, chicos. Ya ganamos. Se fijan. Es un combo infalible. Que sí le hice mucho daño con el combo sencillito de viejito y cementerio. Pero me hubiese gustado poder hilvanar también el push que les había comentado. Acompañado con el cementerio y la fénix. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Así que yo creo que no está nada, pero que nada mal. Primera partida que nos sirve perfectamente bien de referencia para que sepamos cómo sacarle el máximo provecho posible a esta gran combinación. Si les parece bien, vamos a buscar al siguiente rival. Siguiente rival, cracks. Nos toca ahora en contra de Ian de este clan asiático. Y comenzamos nuevamente con Lápida. Lápida en el centro del campo de batalla. El vato que me viene también con el viejillo. Así que respondemos exactamente igual. Igual. Ahora, un tema muy importante que quiero abordar. ¿Están o no están rotas estas cartas? Lo único que tengo para decir es que, en mi opinión, no. Bueno, es normal que cuando salen nuevas cartas se crea o se tenga la percepción de que están un poquito pasadas de lanza. Pero la realidad es que, pues, toda la gente las utiliza. Entonces, por ende, van a querer, perdón, maximizar resultados con estas. Entonces, yo digo que hay que darles un poquito más de tiempo. Hay que darles un poquito más de tiempo. Hay que aguantar, como los meros machos mexicanos. Y ya posterior a ello, determinar si necesitan un pequeño ajuste o algo por el estilo. Yo, mientras tanto, no me la jugaría a decir que están rotas. Sí que es cierto que tienen mecánicas muy interesantes. Pero, si te molestan tanto, si te fastidian mucho, lo mejor en este tipo de situaciones sería optar por llevar cartas que le hagan counter. ¿Ok? O sea, yo por lo menos sería lo que haría. Me llevo algo que le haga counter a los dos, que serían cartas eléctricas. En este caso, cartas como, por ejemplo, un mago eléctrico, dragón eléctrico, que ya vimos que complican muchísimo las cosas. Y ya posterior a ello, pues ya, vamos a ver qué otra cosa hacemos. A ver, a ver, a ver. A ver, aunque mate a su fénix, me renta. No, no creo que pase. No, pero no va a pasar, no va a pasar nunca. Me preocupa mucho que estoy ralentizando demasiado la velocidad de movimiento de estas dos tropas, de estas dos cartas. Entonces, el vato ahorita me podría venir con un push un poquito más cargado. Hmm, con recolector. Interesante, interesante. Interesante. A ver, no sé por qué activa la habilidad ahí, sinceramente. No tengo ni la más remota idea. No le sirve de mucho. O sea, si hace un poco de daño a la torre y casi, casi que... No, a ver, es que está mal. Es que está mal lo que está haciendo. Bien. 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 Perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Destruyen el huevo. Ahora nos vamos por el lateral contrario. Cementerio. Es que no le está pegando la torre. No puedo activar habilidad ahora. No puedo activar habilidad ahora. Bueno, lástima. Igual me cargo a su viejillo. Así que todo bien. No puede venir con el golem de elixir ahora, eh. Me puede venir, si quiere, ahora con el golem de elixir. No tiene, no tiene pinta, no tiene pinta. De hecho, sabemos de antemano que en la doble generación de elixir, los recolectores importan poco. Ahora sí, nos vamos. Vamos, que nos vamos, que nos fuimos. Uy, es que está curando muy bien ahí. ¡Ojo, ojo! ¡Tufo torre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué grande! ¡Les dije que era el push determinante! ¡Les dije que era el push que necesitábamos! No les voy a mentir. Pensé que la perdía. Por un momento pensé que la perdía. Porque el tipo ya con la doble ventaja en elixir que representa tener dos recolectores. ¡Me asusté! ¡Me espanté por un momento! ¡Se los juro! Pero al final me llevo la victoria y nos ponemos ya con un 11-2. Aquí evidentemente ya sale muy rentable. O sea, no importa. Si pierdo la siguiente, aquí ya me sale muy rentable. Me refiero a las recompensas del cofre. Así que vamos a darle, chicos. Siguiente partida. Última partida de este gran desafío. A ver qué sucede. A ver qué pasa. Así que comenzamos con lápida. Comenzamos con lápida. Espero no toparme con el de golem delixir. A ese mazo le he ganado. Pero una de las derrotas fue justamente en contra de ese pinche mazo asqueroso. El Patricio en conjunto con el Fénix y el monje está un poquito roto. Está un poquito pasado de lanza. Entonces vamos aquí con esto. Seguramente tendrá veneno. Capaz tiene la misma combinación. No me sorprendería. Sí, sí, sí. Veneno. Veneno, 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 papá. Veneno, 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 veneno. Bien. Pasa nada. ¡Ay, pero que no ha pasado el puente! No. ¡Ay, coño! Bueno, bien. No pasa nada, no pasa nada. Le forzamos un veneno. Buena, 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 buena. Bien, bien, bien. Seguramente es el mismo mazo, ¿eh? Seguramente es el mismo. Así que ganará el que sepa utilizarlo un poquito mejor. Y debo decir, este es el primer desafío. No les miento. Este es el primer desafío en el cual juego esta combinación. Y mira, que ya para sacar un 11-2 no está nada, pero que nada mal. Igual admito, o sea, no se me dan mal últimamente los grandes desafíos. Porque ya para sacar 32 en un lapso de mes y medio, tan manco no estoy. Tan manco no estoy. Hmm. El tema es que habrá que ver de qué otras armas dispone este compa. A ver. Ese barbarril no me gusta, ¿eh? Por parte del tipo no me gusta. Necesitamos aniquilar a este güey. Sí, 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 sí. Pero él ya me va a hacer un poco de daño en la torre de la izquierda. Cheap damage, pero igual. Puede ser relevante a la larga. Vive el huevo, vive el huevo, vive el huevo, vive el huevo, vive el huevo. Bien, bien, nice. Nice. Lápida un poquito forzada. Ahora nos vamos recio, chicos. Nos vamos recio. Duro contra el muro y macizo contra el piso. Mira, el daño no está mal, ¿eh? El daño no está mal. Uno que otro Larry logró colarse y yo creo que eso ya de por sí ya representa una pequeña ventaja a nuestro favor. Ahora con los zapis. Vientos. Es que el tipo la está jugando muy bien, ¿eh? Se lo reconozco. El tipo la está jugando muy, muy, muy bien. Aquí tengo que sacrificar un poquito el daño para esto, pero le metemos el veneno por acá. Esto, tirarle la fénix aquí. Creo que me lleva un golpe, ¿no? Nos vamos recio. Nos vamos recio. Duro contra el muro y macizo contra el piso. Le tiramos el veneno por acá. Sí, sí, sí. El vato quiere ahorrarse el veneno. A toda costa quiere ahorrarse el veneno. Pero le puede salir mal, ¿eh? Le puede salir mal. Mira el daño que se come. Es que mira el daño que te comes, hermano. No, no. Y la fénix renacida. Vamos, vamos. Me la llevo ya. 12 victorias. Primeras 12 victorias. No me lo puedo creer. Estoy a nada, ¿eh? Estoy a nada. Te lo juro que estoy a nada. Necesito aguantar nada más este push que se me viene. Y ya la tenemos en el bolsillo. No, ¿cómo se te ocurre? No, no, no. Es que este tipo está jugando muy mal. Chicos, este tipo está jugando muy mal. Todo lo que no tiene que hacer lo está haciendo. ¿Por qué me gasta un veneno sin sentido? Ya con uno que otro larri. ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Son dos cartas rotísimas. Esto amerita un bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini P.E.K.K.A. Se fijan, a pesar de que es el primer desafío en el cual utilizo esta gran combinación, me fue bastante bien. 12 wins. 12 victorias chingoncísimas y mamadísimas. ¡Ojo! ¡Ojo la insignia! Hasta se laggeó el juego, ¿eh? Lo rompí. Lo rompí. Se laggeó hasta el juego. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, chicos, desbloqueamos nueva insignia de gran desafío. 25 grandes desafíos en esta cuenta, en la cuenta Max, en la cuenta Peque, si no me equivoco, estoy con 68, 69. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces, vamos a ver si sacamos carta legendaria. Me gustaría que me salga, en este caso, el Fénix, que no lo tengo desbloqueado todavía. Ya saben por qué. Los que hayan visto el video anterior sabrán a qué es a lo que me refiero. Así que vamos a darle, vamos a darle. Tiene que salir algo bueno. 22 mil moneditas de oro, que ahorita no me sirven absolutamente para nada. Comodines, perfecto. Spirit Sanador. 5 cohetes, 40 cañones. Necesito que empiecen a salir más, más comunes, más comunes. Más, 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 más. ¡Vamos! No, me jodas. Ahí está. No, no, no va a salir nada, chicos. Creo que no han salido todas las comunes. No, no, me estafaron, chicos. Me siento estafado porque faltan especiales y faltan épicas. Sí. ¡Wey! No salieron épicas. No salieron épicas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.